Diversos senadores hemos presentado una serie de propuestas de punto de acuerdo unas exhortando a las autoridades en materia de salud otras exhortando autoridades en materia de educación otras también a la Secretaría de Gobernación a través de la Comisión Nacional de Población sin embargo es importante que quede ya debidamente previsto en la ley una serie de medidas que vayan encaminadas precisamente a prevenir una situación que va incrementándose lamentablemente en nuestro país en materia de embarazos en niñas y en adolescentes con toda la problemática que conlleva desde el tipo de vista en materia de salud al incrementarse la morbid mortalidad de estas pacientes que no están en condiciones físicas, anatómicas, fisiológicas ni psicológicas para la responsabilidad y la situación fisiológica en relación a la gestación que están presentando y desde luego también la problemática social que esto conlleva la adolescencia considerada entre los 10 y los 19 años de edad por la Organización Mundial de la Salud se caracteriza por el crecimiento físico y desarrollo psicológico de la persona la madurez biológica que alcanza la adolescente le permite ser desde el punto de vista fisiológico y anatómico madres a temprana edad sin embargo ello no implica su madurez psicosocial por lo que al concebir un hijo experimenta un fuerte impacto a su vida en su salud en su entorno familiar y su entorno social según datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia UNICEF por sus siglas en inglés la paternidad en el caso de niños y adolescentes o la maternidad temprana en el caso de las adolescentes o niñas mujeres conduce de manera abrupta a un mundo adulto para el cual no están preparados ni preparadas con efectos desfavorables sobre su vida y la de sus mismos hijos el embarazo prematuro además conlleva un alto riesgo para la vida y la salud de la madre y del neonato el embarazo en las adolescentes está considerado como un problema de salud pública ya que en la etapa de gestación existen riesgos que ponen en peligro la vida de la mujer y del producto se estima que un 15% de las mujeres embarazadas presentan alguna complicación mortal que requiere atención obstétrica calificada entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos o CDE México ocupa el primer lugar en embarazos de jóvenes de 15 a 19 años de acuerdo con un reporte de la Organización de Naciones Unidas ya que en México uno de cada uno de cada seis nacimientos acontece en jóvenes menores de 15 a 19 años de edad es decir el 16.1% siendo el Estado de México Chiapas Veracruz Jalisco y Puebla las entidades que con mayor concentración de menores en condición de maternidad se presentan en nuestra República de acuerdo al Censo General de Población y Vivienda del año 2010 del INEGI de acuerdo a datos del Banco Mundial en el 2009 en México se tenía una incidencia de 69 embarazos de adolescentes por cada mil mujeres o que habían tenido un hijo tasa muy superior a países como Perú donde la incidencia es de 52 en España donde la incidencia es de 12 en China de 9 y en Alemania de 7 y repito aquí en México es de 69 embarazos por cada mil mujeres la encuesta nacional de salud y nutrición del año 2012 de la Secretaría de Salud revela que las mujeres adolescentes encuestadas de 12 a 19 años de edad que ya habían tenido actividad sexual la mitad de ellas el 51.9% dijeron alguna vez haber estado en situaciones de gravidez y el 10.7% estaban cursando con un embarazo en el momento de la entrevista la incidencia es superior a la observada en 2005 donde de 30 nacimientos por cada mil mujeres se detectó y la tasa de fecundidad para el año 2011 de las mujeres de 12 a 19 años de edad fue de 37 fue de 37 nacimientos por cada mil mujeres es decir 7 puntos por arriba en apenas 5 años de diferencia así por ejemplo a principios del 2014 la coordinación de salud y esto es un ejemplo de salud reproductiva de la jurisdicción sanitaria número 2 correspondiente a Ciudad Juárez y Chihuahua dio a conocer que 1.700 adolescentes tuvieron a su tercer hijo mientras que más de 6.300 dieron o tuvieron su parto a su primer o segundo bebé con una serie de múltiples riesgos al respecto al informe de maternidad de la niñez del fondo de población de la organización de las Naciones Unidas confirma que los embarazos en adolescentes son más probables entre niñas de hogares de ingresos y niveles con educación más bajos para habitantes de zonas rurales en una proporción de 17 a 1 respecto a los hogares de más altos ingresos también la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que las inequidades en salud materna se expresan en este grupo poblacional con mayores carencias cabe mencionar que la Secretaría General del Consejo Nacional de Población anunció una campaña informativa para reducir el número de embarazos no planificados e infección de transmisión sexual en el Estado de Puebla la campaña está enfocada a 43 municipios que concentran el 70% de la población juvenil entre los 15 y 19 años y 50 municipios más en condiciones de alta y muy alta marginación se trata de la campaña prevención integral del embarazo no planificado e infecciones de transmisión sexual en adolescentes en las que se busca también promover entre los jóvenes una toma de decisiones libre e informada en materia de salud sexual y reproductiva se prevé que sea la Secretaría de Gobernación la responsable de operar y así lo dice la ley de operar de manera transversal programas en materia de educación sexual integral con el objetivo de hacer efectivo el derecho en el acceso a servicios de salud y con ello la protección de los derechos a la vida y a la integridad personal independientemente de si la entidad que presta tales servicios pertenece al sector público o privado en México el artículo cuarto de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos establece que todas las personas tienen el derecho a decidir de manera libre responsable e informada el número de hijos que desean tener y el espaciamiento entre ellos para ejercer plenamente este derecho es necesario ampliar la cobertura de salud para asegurar la disponibilidad y el acceso a los servicios de planificación familiar así como otorgar la información y orientación veraz y suficiente que contribuya a la toma de decisiones libres responsables e informadas en materia sexual y reproductiva por lo anteriormente expuesto y solicitando a la directiva la se considere íntegra mi versión en el en el diario de los debates pongo a su consideración que con objeto de que las políticas públicas que se diseñen sean efectivas para prevenir el embarazo en adolescentes y disminuir la mortalidad de madres jóvenes durante el embarazo parto y puerperio se somete a este honorable asamblea de la cámara de senadores de esta legislatura del honorable congreso de la unión el siguiente proyecto decreto artículo único se reforman las fracciones dos y tres y se adicionan un segundo párrafo a la fracción dos una fracción cuarto bis y un último párrafo al artículo tercero de la ley general de población para quedar como sigue artículo tres para los fines de esta ley la secretaría de gobernación dictará y ejecutará o en su caso promoverá ante las dependencias competentes o entidades correspondientes las medidas necesarias para se adiciona a la fracción dos y de educación sexual integral se añade los programas en materia de educación sexual integral considerarán alineamientos estrategias y acciones de educación integral en sexualidad y promoción de la salud sexual que incluyan la prevención del embarazo en adolescentes las infecciones de transmisión sexual la violencia sexual y sus consecuencias al cuarto bis ya estoy concluyendo cuarto bis impulsar de acuerdo al nivel educativo la incorporación de contenidos que brinden información clara comprensible y completa sobre sexualidad de conformidad con el proyecto educativo y convicciones de cada institución así como con la participación de padres de familia y tutores los prestadores de servicios de planificación familiar garantizarán a toda persona el derecho a la confidencialidad y privacidad sobre sus opciones y conductas sexuales así como los sobre los métodos y terapias que elija para la regulación o planificación de su vida sexual transitorios el presente decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el diario oficial por su atención muchas gracias 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 Gracias.